Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con el sufro, no quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más mi amigo Besos, mil besos de miel Joder, por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La lai, la lai, la lai Besos, mil besos de miel Corre, por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero Sin tu amor, sin tu amor Yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Soy muy sincero y joven quizás Para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré Darme todo mi cariño como lo hice ayer Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero Sin tu amor, yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar 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 Tira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy como tú, ya lo sabes, amante latino Ay, vivo de las mujeres, la noche y el vino Pero si quieres mi vida, te llevo conmigo Hasta donde Dios diga, tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos, hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos, el fuego del amor Sueño contigo y las noches son una tortura Quiero tenerte cerca y sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Y así verás muy pronto que todo ha cambiado Y hoy te daré mis besos, hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos, el fuego del amor La, 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 la Soy como tú ya lo sabes, amante latino, vivo de las mujeres la noche y el vino, pero si quieres mi vida te llevo conmigo, hasta donde Dios diga, viviremos muy juntos, y al final nuestros sueños se cumplirán. Por este amor. ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue a mi lado amor, sigue a mi lado amor, yo no sé lo que es vivir, lo que es vivir sin tu querer. Sigue a mi lado amor, y esa vida nos dará tu felicidad, mi felicidad. ¡Sigue! 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 La primera es que todo no ha sido en vano Hoy este sueño tiene luz y color Serán las melodías que yo te entrego Si al partir me das tu corazón Con pasión Sigue a mi lado amor Sigue a mi lado amor Y yo no sé lo que es vivir Lo que es vivir sin ti querer Sigue a mi lado amor Y esa vida nos dará tu felicidad Mi felicidad Sigue a mi lado amor Sigue a mi lado amor Sigue a mi lado amor Sanpi a mi lado amor La que es vivir sin ti querer Quiero pensar y no llorar Sé que has partido y he comprendido Que desde hoy solo seré un perdón No puedo estar sin recordar Que he vivido, que he sufrido ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿A dónde irás? ¿Por qué razón? Me siento hoy un perdedor No puedo estar sin recordar ¿A dónde irás? ¿Por qué razón? Me siento hoy un perdedor No puedo estar sin recordar Que solo soy un perdedor Déjame que te cuente el invenio Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el invenio Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se merece el sueño El viejo puente del río y la Alameda Cazmines en el río y la Alameda Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba disubre y azúcar sobrejaba Aromas de misura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda En el mundo que era lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el invenio Ay deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspiras de la visura Cierra la flor de canela Adornada con jardines marizando su hermosura Alfombras de nuevo al puente Y en Galanas la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba disubre y azúcar sobrejaba Aromas de misura que en el pecho llevaba Aromas de misura que en el pecho de la No, 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 no Tú no sabes que voy dentro de mí Doy toda mi vida por amarte No, 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 jamás Jamás, jamás, jamás me iré Si logras conquistar tu piel Nada, no me importa si he logrado Conseguir tenerte aquí a mi lado Por primera vez me siento feliz Ahora soy un hombre enamorado Ay, chelito es Ay, chelito es Ay, chelito es Ay, chelito es Cuando te di cariño sinceramente Tú jugabas conmigo sin entenderme Y así mataste todas mis ilusiones Si quieres cambiar mi vida Tendrás que gritar te quiero Y jurarme que por siempre sabrás cuidar de mi gran amor Son cosas muy sencillas Las que te pido Pero si no las cumple ya me olvido No quiero convivir si no hay sentimientos Si quieres cambiar mi vida tendrás que gritar te quiero Y jurarme que por siempre sabrás cuidarte a mi gran amor Y en una de esas noches bajo la luna No sentirás mi fuego como ninguna Yo solo lucharía pero no puedo Si quieres cambiar mi vida tendrás que gritar te quiero Y jurarme que por siempre sabrás cuidarte a mi gran amor No sentirás mi vida tendrás que gritar te quiero Y al verte cerca mío, tus ojos quisieron hablar No, tú no puedes soñar mi cielo, no, tú no debes jugar con fuego No fijas ya eres mujer, recuerda que tú no puedes soñar mi cielo No, tú no debes jugar con fuego, no fijas ya eres mujer Luego nos fuimos caminando, hablamos de cosas, te hice reír Y así comenzamos a conocernos Y al decirte vaquito, cuánto me gustas Tú me sonríes y te sonrojas Luego me abrazas y en el oído me hablas de amor Ah, guapa, 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 guapa No, tú no puedes soñar, mi cielo No, tú no debes jugar con fuego No fijas, ya eres mujer Recuerda que tú no puedes soñar, mi cielo No, tú no debes jugar con fuego No fijas, ya eres mujer No puedes soñar, mi cielo No, tú no debes jugar con fuego No fijas, ya eres mujer Recuerda que tú no puedes soñar, mi cielo No, tú no debes soñar, mi cielo No, tú no debes jugar con fuego No fijas, ya eres mujer Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Qué locura he cometido Ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo El más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Te rogaré Te rogaré Te reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Te rogaré Reclamando Mi libertad Quiero verte cerca mío Y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta Te darías cuenta Cuánto sufro Porque tú no estás Y los días van pasando Y en mi mente Los recuerdos Me persiguen y me dañan Y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos Para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello No se olvida fácilmente Quedarán en ti lavadas Todas las palabras de mi amor Amor, amor No me abandones Te rogaré Te rogaré Te reflexiones Tu juventud y tu inocencia reclaman tu libertad Tu juventud y tu enocencia reclaman tu libertad